Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve Cuando te tuve, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve Cuando te tuve, cuando te mantuve Pero tu me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche Y ahora soy yo quien vive feliz, formé un hogar Cuando te perdí después, después ya te olvidé Y te perdoné y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin, 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 sin nada Y sin, sin, sin dinero, sin, 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 sin nada Con el tiempo a ti también te abandonaron Y ahora vives infeliz y desgraciada Muy sola y muy triste te dejaron Y sin dinero, sin, 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 sin nada Sin, sin dinero, sin, sin, sin nada Y todo por casarte con un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Y la felicidad, pero muy tarde Lo has comprendido, lo has comprendido Y ahora soy yo, que vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Después, después ya te olvidé Y te perdoné, ni no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo, que vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Después, después ya te olvidé Y te perdoné, ni no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti Y ahora soy yo, que vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Después, después ya te olvidé Y te perdoné, ni no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ya nada por ti, ya nada por ti